En Movimiento Ciudadano votaremos en contra de la adición del artículo 9 a la ley de amnistía que busca brindarle al presidente la facultad de otorgarle de manera directa y sin sujetarse al procedimiento legal. Una de las problemáticas de esta adición, reiteramos, es que se puede otorgar la amnistía a personas a las que se les haya ejercido acción penal, se encuentren en un proceso o inclusive hayan sido sentenciadas por cualquier delito. Por si fuera poco, eliminan la restricción que establece que no gozarán de amnistía quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, como que hayan cometido abuso sexual contra mujeres, contra menores, homicidio, delincuencia organizada, violación, feminicidio, trata de personas, desaparición forzada o delitos contra la salud. No debe olvidarse que la ley de amnistía aprobada en 2020 tuvo como objetivo principal favorecer principalmente a grupos vulnerables afectados por el sistema de procuración de justicia, tales como los pueblos indígenas, las mujeres violentadas o que hubieren abortado y las personas en situación de marginación. Ahora, la reforma que propone Morena se desvía de dicho propósito, al permitirle al presidente otorgar amnistías de manera discrecional a cualquier persona que haya cometido cualquier delito. Si hoy en día el Ejecutivo ya tiene la facultad de conceder indultos, con esta reforma se le otorga una facultad metaconstitucional, pues las nuevas disposiciones permitirán al presidente otorgar amnistías de manera discrecional y no dudará seguramente en brindarlas a sus amigos y a las personas que favorezcan la imagen de su gobierno, dejando de lado la justicia. Asimismo, la reforma es ambigua, ya que no define criterios objetivos para determinar qué acontecimiento es relevante o no y no señala restricciones ni límites en cuanto a los delitos cometidos. Es evidente que es una reforma electorera, ya que no hay ninguna claridad sobre el objetivo, justificación o propósito de esta reforma ni a quién o a quienes pretende beneficiar. Por ello pregunto, ¿por qué al final del sexenio y en medio del proceso electoral es cuando se busca aprobar esta reforma, incluso fast track? Morena dice que la reforma es para conocer la verdad, pero si realmente quisieran construir mecanismos de justicia transicional, deberían funcionar primero las comisiones de la verdad, que en este gobierno han sido inoperantes. Por ello, refrendamos la postura de Movimiento Ciudadano de que esta reforma fast track sólo busca consolidar un estado autoritario, ensanchando las funciones y facultades del Ejecutivo Federal. Por eso, no es novedad, lo hemos dicho, de que el accionar de esta administración se ha basado justamente en centralizar el poder y debilitar los contrapesos existentes. Por eso, Maynes, presidente. Muchas gracias, presidenta, y es cuanto.